NEEEEEEEEEEE Hola! Bienvenidos a Goof Ball Un juego bastante idiota de los mismos creadores de SumataryDreams Así que se podrán imaginar el nivel de idiotes que va tener este juego, ¿ok? ¡A jugar! A ver quién soy yo ¡Vamos! ¡Yo puedo lograrlo! ¡Voy en cámara lenta! Pero no importa ¡Pedro, Pedro camina! ¡Pedro va caminando! ¡Pedro toma el balón y se cae, por dios! ¡Ronaldinho, Ronaldinho la toma! ¡Da un paso ahí! ¡Oh! ¡Falta señores, falta! ¿Qué onda la cara de felicidad de los tipos? Es como ¡Estoy jugando a fútbol! ¡SAP DAG CHEI! ¡Ay! ¡Ay CHAP! ¡Mejor me pongo a bailar! ¡Ah! ¡POR DIOS! ¡Ey! 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 ¡Es mi balón! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mi balón! ¡Mi balón! ¡MIE! ¡Ah! ¡Me caí! ¡El arquero va a no tomarla! ¡Porqué! ¡Ay! ¡Está un poco ebrio el arquero! ¡Cuidado! ¡Están todos muy motivados a buscar el balón! ¡Vamos todos juntos! ¡Vamos todos juntos a comer manos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Nos caímos todos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Ay! ¡Nos caímos! Ay, ay! Estan todos ebrios Emmm... 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 ¿Por qué todos están haciendo el Titanic? Debo ser el Campeón Mundial de Fútbol Debo lograrlo Debo lograrlo por mi hijo Vamos, vamos Debo lograrlo Debo patear el balón como una pataca Gola ¡Cállese! Ooooooooooooooooooooooo